Buenas tardes, clase número 2. En esta clase número 2, vamos a ver lo que es la distancia entre 2 puntos. Imaginémonos que tenemos el plano cartesiano con su respectivo eje de las X y eje de la Y. En ese plano, yo voy a representar un punto A que tiene componentes X1 con Y1. Aquí tendré ubicado mi X1 y aquí tendré ubicado mi punto Y1. Y tengo el punto B con componentes X2 con Y2. Tendría su representación en el eje de las X y su representación en el eje de las Y. Entonces, si yo veo, quiero hallar la distancia que hay entre A y B, podemos tener la distancia entre A y B. Ahora, si yo prolongo esta línea acá, y prolongo esta línea acá, puedo observar que se me está formando un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo, puedo aplicarle el teorema de Pitágoras, donde dice que ese teorema es aplicado a triángulos cuyos patetos forman un ángulo de 90 grados. El segmento AB al cuadrado es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, el teorema dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, yo tengo aquí este segmento. Este punto lo voy a representar como O. Esta sería la distancia A O al cuadrado más la distancia B O al cuadrado. Entonces, la distancia del punto AB al cuadrado es igual a la distancia O. Y es decir, esto que está acá. ¿Sí? Y esa distancia es simplemente el valor de la componente X2 menos el valor de la componente X1. Entonces, tendríamos X2 menos X1 al cuadrado más el valor de la componente de la distancia B O. Pero eso es la componente Y2 menos la componente Y1. Si despejo la distancia AB, me quedaría raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Esta sería nuestra primera fórmula en este curso. Ahora, por ejemplo, quiero calcular la distancia que hay entre el punto menos 3,2 menos 2, perdón, y el punto B que tiene componentes 2,4. Ahora, dibujamos nuestro plano cartesiano. Siempre es bueno tener una representación gráfica, entender el problema. menos 3,1,2,3 y menos 2 para las X, para las Y, perdón. Aquí estaría ubicado mi punto A. El punto B, 1,2 y Y, 4, 1,2,3. Entonces, yo quiero calcular esta distancia, la distancia AB. Entonces, tomemos como referencia que A es el inicio y B es el extremo. Entonces, esto sería X2, Y2. Y este sería X1, Y1. Entonces, la distancia B tendría que ser la raíz cuadrada de X2 menos X1. Sería, abro paréntesis, X2 sería 2, el menos de la fórmula menos la componente X1, que sería menos 3 al cuadrado. Y2 menos Y1 sería 4, menos de la fórmula menos 2 al cuadrado. La distancia vendría a ser 2 menos por menos me da más 3 al cuadrado, más 4 menos por menos me da más 2 al cuadrado. 2 más 3 me quedaría 5 al cuadrado, y 4 más 2 me quedaría 6 al cuadrado. Raíz cuadrada de 25 más 36, esto es igual a raíz cuadrada de 6 más 5, 11, 3 más 2, 5, 61. Como esa raíz cuadrada no es exacta, pues la dejamos expresada en forma de radical. Entonces, la distancia que hay entre A y B es raíz cuadrada de 61. A y B es raíz cuadrada de 61. A y B es raíz cuadrada de 61.